Bienvenidos a otra emisión de Enjaque, Debate, Opinión y Mucha Controversia, aquí en Día TV de Claro. Arrancamos esta emisión hablando de la decisión del procurador Alejandro Ordóñez de abrir investigación disciplinaria al ministro de la Defensa Villegas y a su cúpula militar por las presuntas faltas cometidas en la desmilitarización de Conejo, en La Guajira. La investigación va encaminada a comprobar si se creó una zona de despeje para cabecillas de las FARC y sus jornadas pedagógicas y además se intentará determinar si las fuerzas militares y de policía dejaron desprotegidas e indefensas a la población civil de Conejo en manos de las FARC. Tema Enjaque y del MinDefensa pasaremos a otro ministro en líos, pero al parecer por asuntos politiqueros. Hablamos de Juan Fernando Cristo, el ministro del Interior enfrentado con el partido Cambio Radical. Desde Cambio Radical afirman que Cristo está haciendo política en el Consejo de Bogotá para lograr nombramientos y por si fuera poco también lo acusan de presionar congresistas para aprobar el proyecto que crea las zonas de concentración para las FARC. A todo esto el ministro responde que Cambio Radical le tiene pereza a la paz. ¿Fuego amigo en el santismo? Tema Enjaque. Y al cierre quiero que hablemos de la captura de Santiago Uribe, el hermano del expresidente Álvaro Uribe. La Fiscalía lo acusa de los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado en los años 1993 y 1994, justo cuando el senador Uribe está de gira por los Estados Unidos dando su opinión acerca de los acuerdos entre el gobierno y las FARC. La Fiscalía captura a su hermano Santiago y lo acusa de pertenecer a un grupo paramilitar llamado Los Doce Apóstoles. Tema Enjaque. Y de inmediato es un placer darle la bienvenida esta noche a nuestros invitados, a Ángela Ospina de Nichols, a Jairo Libreros, a Aurelio Suárez y también al senador Carlos Felipe Mejía. Ángela, caballeros, qué placer y gracias por aceptar la invitación en la noche. Oiga, qué menú el que tenemos, Jairo. Muy bueno, qué menú. Mire, arranquemos con lo de la Procuraduría. Esta decisión del señor Procurador Alejandro Ordóñez de abrir investigación y decir, mire, aquí hay una investigación disciplinaria, pero no contra cualquiera. Contra el ministro de la Defensa, también incluye, aparte de la cúpula militar, tema de Conejo. ¿Cómo hubo esa decisión de la Procuraduría? Yo creo que es una decisión importante y que va a tener una trascendencia especial por lo siguiente. Si uno mira la arquitectura constitucional en materia de seguridad y defensa, no encuentras unos raceros claramente definidos sobre la toma de decisiones. Alguien tiene que tomar decisiones. Y lo digo por lo siguiente. En Colombia, que es el único país en América Latina que no tiene una ley de seguridad y defensa nacional que se encargaría de establecer la cadena de toma de decisiones, nosotros terminamos adoptando movimientos militares de acuerdo a las circunstancias. Que en un polígono como el de Conejo, Fonseca, el borde de la Serranía de Perijá y la frontera con Venezuela, donde pasa el 40% de las drogas ilícitas de Colombia hacia Venezuela, una comitiva pueda cruzar la frontera tranquilamente. Unos guerrilleros flujan como escoltas armados de los... Aquí solamente hay dos escenarios. O alguien autorizó que ellos se movieran tranquilamente y dieron la orden de retirar a toda la fuerza pública. O la fuerza pública es incapaz de determinar los movimientos de la frontera y de la guerrilla. Los dos escenarios son delicados y alguien tomó una decisión. Oiga, pero usted conoce muy bien el tema de estrategia militar, de seguridad. Ese corregimiento en Conejo. No hay policía hace 30 años. No la hay. Lo único que queda es, digamos, el ejército. Sí, a 30 minutos hay una base importante y hay también un batallón móvil, como por definirlo de alguna manera. Senador, ¿cómo ve la decisión usted de la Procuraduría? Pues es apenas, digamos, que lo menos que podíamos esperar. Es que el único funcionario público que queda en este país, que es capaz de enfrentarse a un dictador como Juan Manuel Santos, tome este tipo de decisiones y de medidas. Bueno, por eso precisamente lo van a sacar. Porque tiene la valentía de hacer aplicar la ley. No hay derecho. Lo que pasó en Conejo y eso tiene aterrados a los colombianos. Es que ¿cómo es posible que lleguen los narcoterroristas de la FARC armados hasta los dientes, protegidos por el gobierno venezolano y sale Juan Manuel Santos? Es muy difícil que la historia de esta nación haya tenido un gobernante más cínico y más mentiroso que Juan Manuel Santos. No tuvo ningún problema en salir a los medios de comunicación a decir que no tenía idea lo que había sucedido en Conejo. Hombre, pero por supuesto que el mayor responsable de lo que ocurrió en Conejo es Juan Manuel Santos, que es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas de Colombia. Esas Fuerzas Armadas que están sometidas a todo lo que digan hoy los narcoterroristas de la FARC. Es una tristeza, Hassan, lo que pasó. Y digamos que esa es la cuota inicial de lo que será todas estas zonas de distensión que están proponiendo en el mal llamado acuerdo con los narcoterroristas de la FARC. Y lo que tiene incómodo, no solo a este partido centro democrático que viene planteando, digamos que todo lo que no debe ser un proceso de paz para que sea estable y duradero. Ahí salió cambio radical a hacer también los reclamos sobre estas zonas de distensión. Y ahí salieron también a amenazar a la gente de cambio radical porque se estaba oponiendo de alguna manera. Y le voy a decir de qué manera. Usted lo tiene dentro de los temas, pero vengaselo adelante. Acaba de salir el senador Armando Benedetti, que es digamos uno de los senadores más emblemáticos del santismo, a decirle a la gente de cambio radical retírense ustedes de la unidad nacional y señor Germán Vargas Lleras, si usted no sale a apoyar este proceso de paz, como lo estamos planteando, retírense también. Es que lo grave de las declaraciones de Benedetti es que dice con claridad absoluta cómo los compraron acá, textualmente, para que lo revisen en las declaraciones que están en los medios. Dice Armando Benedetti, que es la mano derecha de Juan Manuel Santos en el Congreso de la República. A ustedes, señores de cambio radical, ya los compraron con la mermelada y citan los ministerios y viceministerios. Entonces, si eso ya no les sirve, retírense si los quitamos y pídanle la renuncia al señor Germán Vargas Lleras. En eso estamos, en una dictadura. Vamos a coger ese tema porque ese viene en el segundo bloque. Mire, Ángela, le voy a dar los nombres. Esta investigación formal disciplinaria es contra el ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, por la incursión guerrillera en el Colegio del Corregimiento de El Conejo en La Guajira. Pero también investigará al general Juan Pablo Rodríguez, comandante general de las Fuerzas Militares. También al general Alberto José Mejía, comandante del Ejército Nacional. También al general Enrique Navarrete, comandante de la Primera División del Ejército. Al general Pablo Alfonso Bonilla, comandante de la Décima Brigada. Al teniente, mejor dicho, ahí puedo seguir. No es cualquier cúpula. Es la cúpula de las Fuerzas Militares. Esto es... ¿y dónde va a parar? A ver, lo primero es que esa es una función del procurador, investigar. Entonces, yo no sé por qué le arman tanto escándalo. Él tiene que investigar. Está cumpliendo con una de las funciones que tiene. Entonces, ¿qué investigue? De ahí en adelante se desarrollará. Aquí hay un punto muy interesante que lo tocó Jairo, que es el tema de la toma de decisiones y de esa cadena. Efectivamente, por encima del ministro está el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República. Podría seguir subiendo, pero no va a ser. El hecho es el siguiente. Se cometió un acto claro violatorio. El mismo presidente Santos en algún momento dijo que si eso había sido una violación de los derechos humanos, sería a juzgar en el nuevo Comité de Justicia o Comité... ¿No, Tribunal? El nuevo Tribunal de Justicia, por Dios, por Dios. O sea, sí hay algo. O sea, sí pasó algo. Es una forma de confirmar. Pero usted sabe que allá va a terminar. Eso es un coladero. Allá va a terminar todo el mundo. No, no, eso no es un coladero. Eso es al contrario. Es como un imán, ¿no? Métalo todos en la misma bolsa. Pero lo que vamos es, sí fue un hecho grave. Y nos va a muchos puntos. Va al tema del despeje. Va al tema de la dejación o entrega de armas. Después vamos a ir hablando. Va a ser el tema que son unas zonas de concentración. El señor Timuchenco escribió en Twitter, Aurelio, dijo... ¿Que le fascinaba el conejo o la pataleta? Que le fascinaba y dijo que eso era una pataleta. Dijo Timuchenco. Es una pataleta del presidente que le está haciendo quitar, además, tiempo importante al proceso. ¿Cómo viste esta investigación? Pues mire, don Hassan, yo creo que el procurador está en capacidad y en condiciones y en competencia de hacer las investigaciones y considere ministerio a todos los servidores públicos. Y, por supuesto, eso no está en discusión. Y debe hacerlo cuando esos servidores públicos no cumplan con su deber, por supuesto, que también debe ser así. Pero a mí lo que me preocupa no es eso. A mí lo que me preocupa es que mientras el país está negociando la solución de un conflicto armado, el ambiente por fuera de la mesa es totalmente contrario al ambiente de distensión que requiere el país. ¿De un ambiente de polarización? Pero es que es evidente. O sea, es que si usted coge este hecho y no lo desvistamos de tintes políticos o de ideas políticas, no lo desvistamos de eso. ¿Por qué? Todos sabemos que el procurador ha sido una persona supremamente crítica del proceso. Es decir, yo no podría decir cuántos, pero si uno puede coger más de seis o siete o ocho comunicados con reparos que son discutibles, por supuesto, o sea, que no son irracionales, que se pueden discutir perfectamente del procurador. Pero entonces, a uno sí, realmente, en este caso, como en nosotros que vamos a ver... A ver, le queda la duda. En el transcurso... Sí, pero en este, pero nosotros que vamos a ver en el transcurso del programa, también me queda la misma duda. ¿Sí? ¿Sí? Esto hasta dónde... Yo para que no se lo veo tan duda. ¿Hasta dónde? Yo no le veo tan duda en lo que usted está diciendo. No, porque yo no lo voy a probar. De hecho, usted está diciendo que efectivamente, lo mismo que acabo de plantear, esa es una función del procurador, nadie discute esto. Pero el tema clave es que este detallito, este mini, mini, mini despeje que se hizo, puede, o puede, no prendió las alarmas a algo que se tiene. Pero mire, Ángela, es que eso pasó en el Conejo. Por supuesto, indigna mucha gente que ha tenido reparos frente al proceso. Pero yo estoy de acuerdo con la negociación política del conflicto armado y tampoco estoy de acuerdo con lo que pasó en Conejo. Por supuesto que no lo voy a aceptar. Y no solamente no lo acepto desde el punto de vista de la imprevisión de un gobierno que después terminó reglamentando cómo era la pedagogía, pero mucho menos con los señores de la FARC, que con ese tipo de abusos lo que hacen es no ayudarle, no dan señales positivas de que quieren realmente cambiar las armas por política. Yo estoy de acuerdo con el doctor Suárez sobre la carga política que trae esto. Porque si uno mira la parte técnica, Hazani, qué pena que me centré en esto, si uno mira la parte política, esto es muy fácil de desactivar. Como no tenemos una regulación clara en materia legal, estas decisiones son actos políticos que no tienen un control especial en materia de seguridad. Si el presidente de la República dice que es un error, por lo menos así lo veo yo, tomé la decisión de abrir un espacio para que ellos entraran y se les fue la mano en sus actuaciones, inmediatamente... En el anillo de seguridad, otro anillo, ¿no? Ojo, pero él puede tomar esa decisión. Él puede tomarla, no tenemos ninguna restricción. No la puede tomar. ¿Sabes por qué la podemos tomar? Por dos motivos. Porque hay jurisprudencia que dice que como no hay regulación, la toma de las decisiones está radicada en el presidente. Y dos, ojo con esto, el ministro de Defensa no toma esas decisiones. Pero Jairo, ¿cómo la puede tomar si para eso está precisamente con mensaje de urgencia pidiendo que se modifique otro artículo más de la ley de orden pública o no? Eso fue lo que dijo el ministro de Defensa, el doctor Villegas. Pero en eso tiene razón Jairo. Es decir, aquí hay una, digamos, zona gris de regulación. Porque lo que pasó en Conejo no fue una zona de despeje. Eso tampoco vamos a decir lo que fue así. Eso no fue una zona de despeje. Eso bien, Jairo. Pero fue... Pero, Aurelio, Aurelio. Sí, voy a ponerse la despeje. Se la voy a poner mejor. Digamos que fue una toma guerrillera con imprevisión. Ni lo uno ni lo otro está bien. Pero, Aurelio, ahí entraría uno en una discusión y ya vamos a ver las declaraciones del señor ministro de la Defensa. Usted dice que no es una zona de despeje. Pero, digamos, el relato que cuenta el alcalde, por ejemplo, que dice, oiga, yo me levanté, no había nadie. Inmediatamente. Perdón, me disculpa un segundo. El relato del alcalde comienza antes. Cuando fue engañado para que prestara la plaza para un acto cultural. De Fonseca, exacto. El relato anterior. Estas son las declaraciones del señor ministro de la Defensa. Veamos. En la línea de mando pertinente no ha habido ninguna orden que esté documentada para que eso sea así. Hay que recordar que la patrulla Pelotón que estaba en esa zona es un pelotón de blindados, por definición móvil, porque es el que atiende la soberanía nacional en esa zona. De manera que orden en la línea de mando pertinente no hubo, pero ese es un pelotón móvil. ¿Sabe qué es interesante? Le voy a contar lo que va a pedir la Procuraduría. Porque esto es lo interesante. Interesante es, y ellos abren la investigación, porque qué documentos van a pedir. Miren lo que van a pedir. Documentos o radiogramas de la totalidad de las órdenes que recibieron o impartieron respecto a las unidades del Ejército Nacional y de la Policía Nacional ubicadas en el departamento de La Guajira para el periodo comprendido entre el 15 y el 26 de febrero del 2016, específicamente respecto al área del corregimiento de Conejo. O sea, ahí están las fechas. Hágame un favor. ¿Qué órdenes impartieron desde la cúpula esas fechas? ¿Quiénes las dieron y a quién se las dieron? Miren qué más van a pedir. Es que aquí está el jugo de esto. La lista de la totalidad de visitas pedagógicas que se han efectuado indicando fecha, lugar, nombres de los participantes de las FARC y de las personas. Relación detallada de las medidas de seguridad que adoptó el Gobierno Nacional para la realización de cada una de estas visitas pedagógicas y copia de las órdenes emitidas por el Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Y para completar, le preguntan y le ordenan a la Aerocivil, hágame un favor, deme la copia de las órdenes recibidas, emitidas por la entidad, respecto a la restricción de vuelos en un radio de 100 kilómetros alrededor del corregimiento. Conejo y periodo comprendido entre las mismas fechas. 15 de febrero y 26. Aquí están llamando a todo el mundo a ver quién dio órdenes y quién no. Hazán, pero puede tener la seguridad. El tema es cadena de manos. Nosotros aquí, los televidentes, los ciudadanos de esto, todo esto que pasó en Conejo fue acordado en La Habana, entre los narcoterroristas de la FARC y los negociadores del Gobierno. Y con absoluta seguridad, la instrucción la impartió el Presidente de la República a su ministro para que los narcoterroristas de la FARC pudieran llegar a las manos. Mire, otra cosa que es muy grave, y que no sé si exactamente el Procurador esté pidiendo eso, pero ¿cómo es posible que una vez se hace evidente un escándalo donde todos se lavaron las manos, donde el Presidente salió a decir que no tenía absolutamente idea de lo que estaba ocurriendo allí, piden inmediatamente que regresen los negociadores de las FARC que estaban allí y vuelven a La Habana solo hasta los 10 días? Hombre, eso no hay derecho. Seguramente se quedaron, yo me imagino que recogiendo los miles de millones de dólares de lo que les está dando este negocio del narcotráfico que se ha impulsado. Es el único negocio que ha prosperado en 6 años de gobierno de Juan Manuel Santos. Seguramente estaban revisando todo el ejercicio de los millones de dólares que han producido y que seguramente estaban haciendo apoyo con platas que seguramente tienen en Venezuela porque todo esto fue apoyado por el dictador Nicolás Maduro. Esto es una vergüenza lo que le está pasando a esta nación. Y cada vez que nosotros advertimos que estamos ante una dictadura parecida a la de Venezuela, todos los días Juan Manuel Santos da muestras de que para allá vamos. Yo no sé si voy a referirme, pero aquí el senador Mejía puso 42 temas en su discurso senatorial. Pero yo creo que en esta mesa me voy a restringir simplemente al punto que estamos discutiendo. Yo no sé si ha sido un acuerdo o no lo de Conejo, pero yo soy supremamente crítico de lo que pasó, pero con un sentido diferente. Es que lo que pasó en Conejo, por la imprevisión, yo diría que por la ligereza del gobierno, que después de ese hecho tiene que ir a reglamentar cómo es que la pedagogía de la cúpula de las FARC con su guerrillerada... ¿Pedagogía o proselitiva? Bueno, con lo que... Sí, pedagogía armada. Así dice en el memorial después de acuerdo, lo hace mal, lo hace tan mal como lo hacen los de las FARC. Yo creo que se equivocaron los dos pensando que el país, que la opinión general, iba a tener... no iba a tomar nota de lo que allí pasaba. Y el país está muy alerta con esto. Me parece una imprevisión de las dos partes. Y esto es tan malo para el proceso como lo que pasó en el Cauca cuando mataron los soldados, etc. Porque al país le da señales negativas. Hay unos tiempos distintos. La fecha del 23 de marzo, de la cual tanto se ha hablado, y donde el gobierno nacional también ha dicho, mire, pues ya no sabemos si se va a firmar ahí, tenemos toda la intención, pero las FARC a través de Enrique Santiago, de sus propios negociadores, dice, esto no va. Pues, ¿usted cree que eso sigue corriendo aún más los... Sí, no, esto está corriendo. Genera presiones. Pero déjeme decir una cosa para terminar la idea anterior. Pero después de todo esto, estas declaraciones del ministro Villegas, yo creo que el ministro Villegas lo mejor que debía hacer era quedarse callado. Yo hacía la carrera ahora, de memoria me acordé, lo del general Martínez, una pifia, el helicóptero de Urabá, otra pifia, otro helicóptero, otra pifia, creo que lo del Casano, lo de Arauca, otra pifia, y ahora está así le cabe al doctor Villegas la famosa frase de, no aclare que oscurece, es que esta cosa que dijo ahora realmente parece... Sí, es que antinflexe. Es que antinflexe, es que unos blindajos que se movían, y entonces no supimos una cosa. Pero aquí lo que está claro, Jaime, es lo siguiente, mire, los hechos ocurrieron, las FARC dicen que esto es una pataleta, el gobierno nacional dice, mire, nosotros abusaron de nuestra confianza, lo que sí es certero es que hay una investigación formal, disciplinaria, y no es contra cualquiera. Ahora dígame, después de todo este capítulo, ¿quién está en jaque con esto que acaba de pasar en Conejo, con la posición del gobierno nacional, con lo dicho por las FARC, y ahora con esta investigación? ¿Quién está en jaque? Hassan, yo creo que en estos momentos está en jaque la cúpula militar por la toma de decisiones. Yo no creo las palabras del ministro, estoy de acuerdo con el doctor Aurelio, creo que fue desafortunada la intervención de él, porque donde lleguen a detectar de la información que se entregó, datos claramente orientados a determinar operaciones militares de cualquier movimiento con un agravante, Hassan, hay satélite apoyado por Estados Unidos, hay cuatro en Colombia prestados, y hay uno que está ahí en ese momento por la serranía del Perijá, y de ahí salen todas las trazas de narcotráfico. Si llegan a descubrirse o filtran una sola orden, se tiene que ir el ministro y se tiene que ir la cúpula entera. Y creo que en estos momentos la cúpula debe estar muy presionada, porque no solamente es el problema eminentemente disciplinario, es el problema de la verticalidad en la toma de decisiones militares. Ellos están en jaque. ¿Quién está en jaque? En jaque está también el país, en esa polarización que cada vez es más amplia, en esa polarización que va a ser imposible, firmese o no se firme un acuerdo en La Habana que nos pueda a nosotros coincidir en un tiempo de crear un país unido, en torno a una paz. Abre en jaque. Yo creo que, por mucha tristeza, debo ver en jaque en jaque está el proceso, porque tanto la imprevisión del gobierno, como esa actitud de las FARC, de creer que Colombia no está vigilante, y no está ansiosa de recibir señales, de que evidentemente van a cambiar las armas, para hacer política sin armas, me parece que afecta mucho al proceso. Pero también estará en jaque, pienso yo el ministro de defensa, como dice Jairo, y entonces el procurador se coronará en un mes, dice ministro del interior, director de la policía, defensor del pueblo, y ministro de defensa, y tres o cuatro generales. En jaque. En jaque, en jaque está la democracia de esta nación, y está en jaque por cuenta de un gobierno, que lo único que tiene para mostrar, es su mal llamado acuerdo de paz, porque no hay resultados a la vista, y lo que tenemos es una grave crisis institucional, económica, y de todo adiéndole, que seguramente ahorita la vamos a revisar. En jaque es la democracia de esta nación. Ya vamos a entrar a hablar de cambio radical, y el ministro Cristo. Un tema buenísimo. Pero, yo no estoy de acuerdo, yo tengo que manifestar una voz, mi siden, qué pena, yo no creo que la democracia, los cimientos de la democracia liberal, perdón, yo creo que no están en juego en estos momentos, estamos haciendo un proceso de paz, para cerrar una página, y alcanzar, quizás algo que, ninguna otra nación, afronta en estos momentos, en América Latina, seguir adelante con nuestra democracia, y dos, uno puede tener muchas críticas, senador, con el presidente Santos, yo no tengo vinculación alguna, con el presidente Santos, pero considerar que él es un dictador, yo creo que, estamos llevando ya, la discusión a un plano, que no se ajusta a la realidad, escúseme, que lo voy a apreciar. ¿Y usted le puede contestar ahorita, después de la pausa? No, y una vez, y una vez, mire, usted tiene todo el derecho, no faltaba más a expresar, hombre, tienen derecho los narcoterroristas de las barras, es lo que les da la gana a este país, no un hombre, serio y decente, como usted, no faltaría más, pero mire, le voy a decir una cosa, la democracia se acaba, cuando, se acaba la libertad de prensa, cuando se persigue a los periodistas, que no están de acuerdo, cuando se compra, a los periodistas, para que hablen a favor de un gobierno, cuando la justicia se utiliza, para perseguir a la oposición, cuando no se le dan garantías a la oposición, como no se le han dado al centro democrático, con la persecución, que hoy, digamos que, se colmó las expectativas, de cualquiera, que pudiera pensar, que Juan Manuel Santos, no era un dictador, con lo que acaban de hacer hoy, con el hermano del presidente, todos esos temas, son dictatoriales, perseguir, a militares y policías, porque, quieren más claridad, sobre temas, que los angustie a ellos, y sacarlos de la institución, eso todo, nos hacen, los dictadores, por eso, todos los días, el comportamiento, de los Santos, se asameja más, al de un dictador, vamos a debatirlo, ahí está la dirección, para los que nos ven en streaming, redmasnoticias.com.tv, los que nos escriben a Twitter, arroba en jaque día TV, ya regresamos, para hablar de cambio radical, y el ministro del interior, ya volvemos. Aquí el tema de fondo es, ministro, respóndale a los colombianos, de cuántas zonas se trata, quién va a monitorear, quién va a cuidar, a los colombianos, que viven en ellas, y en los alrededores, ministro, cuéntele a los colombianos, qué pasa, si se comete un delito, al interior de estas zonas, va a entrar la fuerza pública, son las preguntas, que se están haciendo, nuestros compatriotas, en todo el territorio nacional, y el ministro no puede, obviar estas preguntas, obviar el diálogo, con los alcaldes, con los ciudadanos, con los gobernadores, para sacar las cosas, aceleradamente, la política, y los hombres, se gobiernan, con el arte de la palabra, hay que convencer, a los colombianos, el presidente, ha sido claro, estas zonas, no van a ser, ni caguanes, ni ralitos, porque el ministro, no es capaz de contarle, esto a los colombianos, él le tiene pereza al debate, él le tiene pereza, a entrar en contactos, con los colombianos, que hable con el alcalde de Tibú, con el alcalde de Algeciras, con el alcalde de Tello, de Planadas, con los alcaldes del Naya, que les cuente, que esto no va a ser, una zona de terror, una zona de arbitrariedades, para los ciudadanos, que interprete al presidente, interprete lo que están pidiendo, los colombianos, regresamos en Jaque, la pregunta es muy sencilla, ¿tiene razón Lara o no? ¿o tiene razón el ministro Cristo, que le respondió y le dijo, mire, aquí lo que pasa, es que cambio radical, le tiene pereza a la paz, no, eso lo que pasa, tiene razón Lara, y va a dar varios motivos, el proyecto de ley, el nivel de improvisación, del proyecto de ley, es casi que una bofetada, a la sociedad, y de manera especial, lo que es la tradición jurídica, de un país como Colombia, Hazard, yo estoy metido académicamente, en el tema, el proyecto, y los artículos, que se llevan a discusión, ni siquiera siguen, la línea jurisprudencial, de la ley de orden público, uno, lo cual, lo sorprende a uno, porque la jurisprudencia, va dejando datos, donde se deben corregir, cada cuatro años, pero como se inventaron, corregir la hora, hay que incluirlos, dos, el nivel de, de falta de precisión, sobre las competencias, los riesgos que se asumen, las herramientas, que se tienen que entregar, la corte constitucional, y en sentencias del consejo de estado, ha sido claro, el papel de las autoridades locales, dentro de la ley de orden público, se tiene que fortalecer, silencio total, sobre eso, yo creo que el ministro, que esto, lamento decirlo, no tiene idea, de lo que presentó, no entiende el tema, y para peor dolor, el mismo, va a tratar de sacar a la fuerza, una cantidad de vacíos, que van a ser, contraproducentes, y lo va a tratar, y lo va a tratar de sacar, entonces presionando, como están diciendo, con mermelada, me imagino, como lo van a sacar, o como lo interpreta, Hassan, mire, tiene toda la razón, Rodrigo Lara, con las apreciaciones que hace, y doctor Libre, pues eso la muestra, de como opera una dictadura, es que, lo que le llama la atención, lo que le causó, es que el ministro Cristo, es que no es el centro democrático, el que está haciendo la, la advertencia, las venimos haciendo, dicen que esto es fuego amigo, no, es que es cambio radical, el que le está diciendo, oiga, cuéntale a los colombianos, como son las zonas de despeje, pero no, como las dictaduras funcionan, es, como las mayorías, yo las tengo compradas, a punta de mermelada, y yo hago lo que me da la gana, usted no me puede pedir a mis condiciones, de que yo aclare nada, y esto lo vamos a, sin embargo, esta pasa como de lugar, porque, la situación del país, obliga, a que tengan que firmar, a como de lugar, yo le he dicho mucho a la gente, Juan Manuel Santos, hoy es reyendo, y los narcoterroristas de la FARC, porque no tiene nada para mostrar, este país está en una situación, gravísima, doctor Aurelio Suárez, usted que es especialista en economía, 11.9%, y panelista especialista, 11.9% desempleo, sabemos que vamos para un asesoramiento energético, 11.9%, 8.9% desempleo no, 14% en las 13 áreas metropolitanas, bueno, pues peor todavía, peor todavía eso, tenemos gravísimos problemas, en el campo colombiano, no solo porque no hay política agraria, no, déjeme, déjeme, yo le resumo aquí tres cositas, tres cositas, para que le quede claro a la gente, que es lo que está pasando aquí, digo yo el campo colombiano, porque usted ahorita me ratifica, que es un tema que usted maneja muy bien, mire, los cafeteros por ejemplo de este país, se están arruinando por efecto del niño, y no hace absolutamente nada el gobierno, es toda la agricultura, vamos para el razonamiento energético, vendieron y sajén y no les importó, tenemos un déficit fiscal, que se acerca a los 40 billones de pesos, mejor dicho, y a esto agréguenle, que las encuestas dicen, que Juan Manuel Santos, es más impopilar en Colombia, que el señor Nicolás Maduro en Venezuela, 16% de apoyo, y los narcoterroristas de la FAPA, abuñándose en Colombia, como lo que pasó en Conejo, por Dios, están en el peor de los mundos, entonces, están a como de lugar, sacando en el Congreso de la República, todas estas normas, pero estas normas no salen solas, a ver senador, y esto es lo que está causando, que por ejemplo, cambio radical, que es parte de la coalición de gobierno, salga a reaccionar, es que yo le he dicho a los senadores, les he dicho, hombre, ustedes no defiendan aquí los intereses de la FAPA, pero usted tiene que intentar lo siguiente, defienden a los colombianos, que vamos a hacer una cosa bien hecha, porque esto mañana lo que le va a producir, es una catástrofe a esta nación, y eso es lo que tienen cómodo al señor Cristo, y al dictador Juan Manuel Santos. En este momento está lo siguiente puesto sobre el tapete, hay una unidad nacional, una unidad nacional, que ha cabalgado en el tema de la paz, ha cabalgado, ahí van, a trancas, a mochas, ahí van, aquí lo que algunos han preguntado, porque esta discusión la hemos visto en distintos escenarios, la hemos visto si era un tema de repartir ministerios, si era un tema de mermelada, si era un tema en un enfrentamiento entre Horacio Serpa o Germán Vargas Lleras, pero aquí lo que vemos es que los liberales se pelean con cambio radical, que la U se pelea con los liberales, que la tal unidad, pareciera, eso está pegado con babas, que no existe, no, pues no sé si exista, eso lo sabrán dentro de la unidad, pero sobre todo que hablen de chantajear, están presionando realmente ese acto de orden público ahí en el Congreso, aquí Hassan, pues cada que mandan mensaje de urgencia y presión, a eso si olvide todo mensaje de urgencia para aprobar un proyecto, de ley, viene la presión, pero usted dice una cosa, que fue la pregunta con que inició para el senador Mejía, las preguntas que hace, ¿Tiene razón Lara? Pero es que esas preguntas las hizo el presidente Andrés Pastrana, cuando estuvo en esa comisión de paz, que ni me acuerdo cómo se llama, Consejo Nacional de Paz, en esa cosa, la hizo Marta Lucía Ramírez cuando estuvo, pero Andrés Pastrana ayer lo que dijo fue que el país se entregó en 72 horas, cuando creó esa famosa comisión de paz, que creo que se reunieron dos veces, dos cartas que escribió el expresidente Andrés Pastrana, la excandidata Marta Lucía Ramírez, jamás se le contestó, son las mismas preguntas que nosotros como partido hemos hecho, son las mismas preguntas que se hace cualquier ciudadano, que hoy las dice Rodrigo Lara es una cosa, pero es que aquí hay varios discursos, está el discurso político, para la gente común y corriente, el discurso político entre políticos, usted oye ese cuento, es que la política se hace entre políticos, entonces, y que es dinámica, y que es dinámica, ese es el otro discurso que se están diciendo entre ellos mismos, y el otro discurso que viene es que si la tal coalición, o el tal pacto, o la tal unidad, es para que todos se digan, sí señor, eso se llama un animismo, mire Aurelio, le voy a agregar un componente, ¿le suena el nombre de Roy Barreras? por supuesto, una poeta, mire lo que dijo el senador Roy Barreras, mire lo que ha dicho el senador Roy Barreras, a él le parece, que toda esta denuncia, es ingrata, agresiva, es injusta, uno pensaría que está hablando del centro democrático, pero no está hablando de Rodrigo Lara, y de cambio radical, y no es un poema que está haciendo, no, no es un poema, no es un poema, pero dice, a pesar, mire lo que dice, abro comillas, a pesar de que no me sorprende la actitud, artera de cambio radical, poniéndole tropiezos de última hora, a esta ley, que es un instrumento simple, pero indispensable, para la paz de Colombia, esta carta es muy ingrata, profundamente agresiva, e injusta, que le quedaría mejor, a la redacción del centro democrático, a ustedes siempre lo meten en el baile, del centro democrático, que al partido del vicepresidente de la república, que es parte del gobierno, bueno, Hassan, fue buen amigo, yo creo que lo más grave, no son las preguntas, a mí lo de las preguntas, yo creo que cambio radical, que es una bancada, que tiene una representación, en el congreso de la república, pues tiene derecho a hacer unas preguntas, la inquietud mía, es que van a decir con las respuestas, cuando se las ven, si les dan las respuestas, a mí me gusta, ojalá se las respondan, será que Cristo sí se las responde, ojalá se las responda, usted es muy optimista, no, la respondió, cambio radical, tiene pereza de la paz, no, no, pero no responde, no las preguntas, pero, ahora me digo, son que perezas, claro, ya quedan 12 preguntas, exactas, un cuestionario, que lo haga un derecho a persona, ojalá se las contesten, porque yo creo que, la respuesta, si yo fuera Cristo, se las contestaba, y se las contestaba, con lo que está pensando el gobierno, para que los señores de cambio radical, se definan, porque eso de, estar usted con la vicepresidencia, estar deshojando margaritas, en la unidad nacional, y no deshojando margaritas, o sea, en donde están, en el piso, o en la cama, entonces, yo de Cristo le contesté, me decía, ¿sabe qué? pregunta número 1, 2, 3, 4, y 12, y ahí sí, aplicarle la de Santos, y piense lo que quiera, y actúe en consecuencia, esa es la de verdad, que cambio radical se defina, que deje ese doble juego, yo en eso estoy de acuerdo, pero no han hecho, pero no han hecho, porque en aras de lo que significa el 2018, ahora, perdónenme, y lo segundo, es que aquí también, como en el punto anterior, las preguntas que hace cambio radical, a través de su vocero, tampoco están desvestidas, de carga política, dentro de la pelea que tienen, la candidatura de la U, del partido liberal, de otros sectores del santismo, contra la candidatura de Vargas Lleras, y viceversa, desde que estamos viendo los problemómenos, y vuelvo a insisto, este país está, buscando una paz en una mesa, o la solución de un conflicto en una mesa, me parece más adecuado decirlo así, y por fuera de la mesa, esto es una garrotera, que no tiene, y yo coincido con el senador Mejía, en una cosa, buena parte de esto, tiene que ver con cortinas de humo, que se le están tirando al país, no solamente el senador Mejía, el 14% de desempleo, en las 13 áreas metropolitanas, sino que dentro de poco, el país va a conocer, que el déficit de nuestras cuentas externas, lo que técnicamente se conoce, como el déficit de la cuenta corriente, de la balanza de pagos, va a ser del orden del 7%, el más alto de nuestra historia, el más alto del mundo, en nuestra historia, en cuartos años, no me ha dicho que los últimos emocionados, ¿por qué tengo que ir a la pausa, si cambiamos el tema? y el más alto del mundo, no solamente entre los 190 países de la ONU, sino entre los 210 de la FIJ. En ese orden de ideas, ¿quién está en jaque con este tema, Aurelio? ¿Quién está en jaque? Yo creo que está en jaque, me parece que cambio radical, tira un bumerán, que se le puede volver jaque, porque si le contestan las preguntas, ¿qué va a decir? ¿Que sí le gusta o que no le gusta? ¿Quién está en jaque? En jaque está el ministro del interior, que ahí estoy de acuerdo, con lo que estaba diciendo Aurelio, debe de contestar en las preguntas que le hace un ciudadano, que fuera de eso es un representante, a la Cámara de un partido. El presidente de un partido. Ya con eso, le tiene pereza la paz cambio radical. ¿Quién está en jaque? Muy breve. Está en jaque el gobierno del dictador Juan Manuel Santos, y su ministro Cristo, que no le responde, a un representante de la Cámara, presidente de un partido, que además es un partido que apoya el gobierno, que está haciendo unas preguntas normales, pero a este gobierno el que se atreva, tan solo a insinuar que no está de acuerdo en algo, con este proceso con los narcotráficos de la FARC, sobre los rigores de la persecución, de un dictador. En jaque. En jaque está el presidente Juan Manuel Santos, que no es un dictador, y está en jaque por lo siguiente, porque el proyecto es tan mediocre, en términos jurídicos, que corre el riesgo de quedarse sin herramientas, para garantizar la movilidad de las tropas, en una situación de concentración, por cuenta de la discusión. Y hay otra persona en jaque, la unidad nacional versión 2.0, o esta pertinente de la paz, porque fácilmente esto se puede romper. Si contestan, así sean muy mediocres las respuestas, creo que esto se rompió. Que le contesten el cuestionario. Vamos a la pausa. Eso está muy interesante, porque el tema que viene es muy interesante. Ahí está la dirección, para los que nos ven en el streaming, redmásnoticias.com.tv. En Twitter, los que nos escriben, arroba en jaque día TV. Estamos en vivo. Al regreso, vamos a hablar de un tema, que tiene que ver con la captura, de Santiago Uribe, pero también con una frase, que me encontré, que dijo, el fiscal Eduardo Montealegre. En la Fiscaría, queremos implementar, el modelo Springer. Vamos a ver si las dos cosas, concuerdan. Ya regresamos. Regresamos en jaque. Es que aquí el debate no para. Para para los televidentes, pero para nosotros no para. Mire, esto, reconozco algo, Hassan, le doy muchas razones, al senador, insolablemente hay cosas que comparto. Me parece que no es un dictador, pero el resto del discurso lo comparto. Bueno, pues mire, en este tema que vamos a debatir, aquí me interesa conocer sus opiniones. En Medellín capturaron a Santiago Uribe, el hermano del expresidente Álvaro Uribe, el senador. El tema, los doce apóstoles, es investigado en este caso, por supuesta conformación de grupos armados, y presunto homicidio de Camilo Barriento Durán, han ocurrido entre Yamural y Campamento, el 25 de febrero de 1994. Acá hay una temática, se los planteo. ¿Están actuando en derecho o hay persecución política? Jairo Libre, Están actuando en derecho. Yo creo que la autonomía de la fiscalía no es un cuento dibujado en la constitución política. Pensar que el presidente tiene la capacidad hasta de impulsar ese tipo de procesos, yo creo que sería darle la razón al senador Mejía, en el sentido de que es una dictadura y yo no lo comparto. En segundo lugar, este es un proceso muy difícil de manejar. Han pasado casi 22 años, hay unas temáticas ya comprobadas, relacionadas con homicidios, desapariciones, muertes selectivas especialmente. Yo no estoy diciendo que el hermano del presidente Uribe sea culpable o que el presidente Uribe esté involucrado, no. Pero yo creo que pensar que se está direccionando desde la casa de Nariño es un despropósito. ¿Persecución política o está actuando en derecho? Yo empiezo, Hazán, por decirle a la familia del presidente Uribe que le expresamos a él, que es el jefe de nuestro partido, al mismo Santiago Uribe, su hermano, y a toda la familia del presidente Álvaro Uribe, nuestra solidaridad, a la esposa de Santiago Uribe, a todos ellos toda la solidaridad, por este momento tan difícil. Pero por supuesto que es una persecución política. Es que no en vano, Hazán, ocurre esto hoy. Cuando estaba el presidente Álvaro Uribe en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciando la falta de garantías para hacer oposición en Colombia, la oposición a la militancia del Centro Democrático, contándole también no sólo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino al mismo secretario de la OEA, a los congresistas americanos, y una invitación que tenía hoy en medios de comunicación en Miami, hablando de la impunidad que hay en el proceso de paz de La Habana. Pero por supuesto que es una persecución política al partido Centro Democrático. Y no es una coincidencia en este ambiente enrarecido en el que está el país por cuenta de lo que estábamos diciendo ahora. La grave crisis económica, estamos a puertas de un racionamiento energético, todos estos escándalos de corrupción de las familias de los ministros de Hacienda y de Minas y Energía, que la hemos denunciado nosotros en el Congreso de la República, todo este, digamos que la falta de una política agraria, las dificultades que ahorita muchos de ustedes planteaban en el tema económico, todo este ambiente enrarecido que hay, lo de Conejo que lo tocamos aquí, que tiene preocupadísimos a los colombianos porque en todas estas zonas de distensión se dan con cajuancitos. Mire, todo esto, entonces tenían la carta lista. Yo soy doctor Libreros en la historia lo dirá y usted mañana tendrá, nos vamos a ver otra vez y me va a decir, hombre, usted que le dijo 25 veces en ese programa dictador a Juan Manuel Santos y usted tenía razón. Pues por supuesto que esto es un comportamiento dictatorial de Juan Manuel Santos que manda encarcelar al hermano del presidente Álvaro Uribe. Sin ninguna duda. ¿Persecución política o están actuando en derecho? No, no, no. Cuesta trabajo creer que la fiscalía haga un llamamiento de estos sin tener un acopio jurídico suficiente y pues casi que ni siquiera indiciarios sino con evidencias, ¿no? Porque para nadie es extraño que cuando usted le da una orden de detención a Santiago Uribe Vélez está afectando, está dando un golpe durísimo en materia de la discusión política que hay en el país. O sea, eso no puede hacer un fiscal pensando que es lo mismo que mandarle una... Esos famosos cuentos de que ni al mejor amigo se le niega una boleta de captura. El famoso cuento de los abogados. Yo creo que aquí no está operando de esa manera. Es decir, cuando usted sabe que le manda una boleta de captura al hermano del expresidente Álvaro Uribe una de las cabezas visibles de la oposición de derecha al gobierno de Santos usted está generando sin duda adicionalmente de un partido político. Yo creo, yo creo, perdóname, Ángela, yo creo que tiene que haber un acopio jurídico suficiente. No sé si incluso el acopio jurídico sea suficiente las declaraciones de Don Berna aunque hay libros incluso escritos sobre todo lo que sucedió con el llamado grupo de los 12 apóstoles de Yarumal y que daban indicios de la presencia de Santiago Uribe allí. Pero, yo vuelvo a insistir, el hecho político es un hecho de enorme gravedad. Es que aquí lo que hemos analizado es hecho político en lo del procurador, hecho político en lo del caso de la fiscalía, hecho político en la fiscalía. Pero déjeme decirle una cosa, Hassan, que me parece importante. Y coincide con dos elementos que yo sí quisiera que me dejaran introducir acá. Uno, un fiscal que le faltan 15 días para salir del puesto y dos, lo mencionó el senador Mejía, el presidente Uribe hablando con el partido republicano en los Estados Unidos. que no me vengan a mí a decir que además en medio de todo esto nos metimos en la campaña electoral norteamericana. Que no me vengan a decir que el proceso de paz trascendió las disputas criollas y ya adquirió órbitas internacionales y entonces mientras el presidente Uribe va a hablar con los republicanos y John Kerry planea una foto el 23 de marzo en La Habana por detrás nos damos chuzos unos con otros y se está poniendo realmente la estabilidad del país. Recordando una cosa, estos hechos tienen un marco adicional es la enorme movilización social que hay en Colombia. Pues mire, le voy a dar un elemento. El 17 de marzo hay un paro nacional que está en el marco de todo esto. Eso está cantado, pero es que me encontré... Me encontré con este artículo me parece muy interesante. Es de Colprinza. La fecha es 16 de septiembre del 2015 y está titulado así. En la fiscalía queremos implementar el modelo de Springer. Lo dice el fiscal Montualegre. Da la entrevista y le preguntan lo siguiente. Le preguntan bueno, ¿y cómo es el modelo Springer? ¿Se va a aplicar a la cúpula de las FARC? ¿Se va a aplicar al caso Pretel? En el caso de Santiago Uribe mire lo que contesta el 16 de septiembre. En el proceso contra Santiago Uribe vamos a aplicar el nuevo modelo que está tratando de imponer Natalia Springer. ¿Sabe cuál es el modelo? No con idea. El fiscal señaló que es una metodología difícil de aplicar pero se usará en casos de paramilitares para analizar en contexto este tipo de delitos. Montalegre afirmó que tiene gran respeto por el expresidente Álvaro Uribe pero que la investigación a su hermano Santiago ya está muy avanzada yo le tengo gran respeto al Centro Democrático y al expresidente Uribe es un tema de analizar en contexto y es muy difícil de explicar. Le van a aplicar a Santiago Uribe el modelo Springer como lo dijo él en su entrevista Sí, pero más que el modelo Springer es la explicación del modelo un modelo difícil de aplicar o sea le van a aplicar un modelo difícil de aplicar ¿no es cierto? Es el que le van a aplicar ese trabalengua yo no entendí un pepino para los televidentes que me están preguntando cuál es el artículo es fácil entran a Google se llama en la fiscalía pero un minutico es que aquí hay un hecho que es muy grave en este momento yo dije cuando se inició que el procurador tenía todo el derecho a investigar la fiscalía también tiene todo el derecho de investigar y de mandarla una orden de captura lo que usted quiera el tema de que si existe un acopio jurídico seguramente yo no sé si es suficiente o no hasta ahí me quedo ¿cuántas veces ha sido archivado este proceso por falta de pruebas? en el 99 fue la primera vez con el modelo Springer le garantizo que cuando hablamos de contexto por contexto puede entrar vuelvo y le digo señalo que es una metodología difícil de aplicar pero se usará en casos de paramilitares para analizar en contexto este tipo de delitos Jairo Llorero usted que es abogado porque aquí no se trata de que se lo apliquen a uno o al otro ¿a usted le gustaría que lo juzgaran o la fiscalía lo investigara bajo el contexto Springer? ¿bajo el contexto Springer? no pero la metodología de análisis de contexto existe tiene respaldo en el derecho continental tiene un respaldo muy importante en el derecho anglosajón los norteamericanos tienen mucha experiencia además sobre eso hay que tener en cuenta algo hay que determinar los patrones de comportamiento criminal y con base en eso establecer responsabilidades Hassan hasta la fecha no se mañana ¿qué pasa? los algoritmos yo no tengo ningún patrón de comportamiento criminal ¿qué queda en hacky con eso? con esa frase la metodología de análisis de contexto porque creo que se está presentando como si fuera algo esotérico y sin ningún fundamento legal nos quedan menos de dos minutos Aurelio ¿quién queda en hacky? pues yo creo que está en hacky el clima político y el ambiente de discusión seria y de altura que Colombia requiere para poder culminar este proceso de negociación de terminación del conflicto con las Farc muy breve ¿quién queda en hacky? está en hacky la democracia y aquí no queda más que invitar a los colombianos a salir a marchar y protestar así es como se acaban las dictaduras así la acabaron en Venezuela así la acabaron los argentinos marchando y eso no nos queda más remedio hay que salir a la calle por eso invitamos a los colombianos a que el 2 de abril nos acompañen a reaccionar contra esta dictadura y este nefasto gobierno de Juan Manuel Santos en hacky en hacky está la confianza de los ciudadanos en la independencia de poderes eso está en hacky usted sabe que dijo que algo que me impactó a Aurelio usted que está todo el tiempo informado el ministro el ministro Jessy Reyes de justicia dio hoy una cifra que es impresionante de 10 colombianos 8 no tienen confianza en la justicia esa es una cifra que pone que puede pensar más de un pero es que la secuestra lo han dicho de alguna manera cuando usted pregunta opinión favorable sobre la justicia con dificultad algunas de las altas cortes pasan del 20% 8 de 10 pero le tengo otro dato le tengo otro dato rapidito en América Latina 7 de cada 10 no tienen confianza en la justicia y en Estados Unidos 6 de cada 10 no tienen confianza estamos pegaditos en el promedio de todo el continente Jairo Libreros como siempre un placer gracias por aceptar la invitación Ángel Ospina de Nicolás gracias por aceptar la invitación senador un gusto y gracias por aceptar la invitación y gracias por la invitación y a Aurelio Suárez como siempre gracias también a ustedes gracias por acompañarnos el debate que está encendido en la